¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un nuevo episodio en el que os traigo dos partiditas, pero van a ser dos partidas bastante, pero que bastante rápidas. Os traigo una primera que va a ser en solitario y a continuación veréis otra en multijugador junto a Kasma236 y Simio. He querido también compartirlas así con vosotros para que veáis el contraste entre jugar solo y jugar con gente. La verdad que se puede dar muy bien tanto en solitario como en compañía, como se puede dar muy mal. Es ahí la contraparte, por así decirlo, pero ya adelanto que estas se dan bastante, pero que bastante bien. Así que nada, gente, os lo dejo por aquí. Espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción vais a tener, como siempre, mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y nada, gente, capítulo 14 de Fasmofobia. Espero que os guste. A ver, dame llaves, sensor de movimiento, sal y MF. Pues dame el sensor de movimiento ya para empezar. A ver, por favor, fantasmitas, que sois muy pesados, tío. 15 grados, 14 grados, 13 grados. 16, 14, 14, 14, 14. Joder. Es aquí, tío. No, por favor, aquí no, tío. Aquí no, hombre. Joder, qué putada. Está tirando cosas Deja esto por aquí Por si hay que mirar temperaturas luego Putos muertos El sensor de movimiento ya lo ha cruzado Así que una cosa menos Llévate esto y esto Vamos otra vez para adentro Ponemos sal, ponemos sal Ponemos sal Vale, hay temperaturas negativas Creo ¿Qué es esto? Ah, vale, el MF El MF lo voy a pasear por aquí Aquí en esta esquinita Me marca 3 Más o menos Sí Vaya, ha dado la luz, ¿cómo se aburre? Sus putos muertos Ay, no me he traído la cámara de vídeo Soy gilipollas, tío Aquí solo, ¿no? Yo creo ¿Qué? Ahora no quiere marcar Hola ¿Por qué das la luz? ¿Te aburres? ¿Cuántas mitas? Deja eso ahí A ver ¿Qué más me llevo? Me voy a llevar la camarita Y la spirit box mismo ¿Cómo voy de cordura? Vale, bastante bien Vamos para allá otra vez, venga ¿Dónde pongo yo esta movida? Vamos a ponerlo Ah, mira, en esta cajita A lo mejor así un poquito Ahí Vale Danos una señal Que hay veces que me va muy mal La spirit box Danos una señal Manifiestate Manifiestate Danos una señal Manifiestate No quiere ir, tío No quiere ir Ahí va, espérate La lío, que la lío La lío parda Danos una señal No sé Ya he pisado la sal Por lo menos ¿Qué he traído? La spirit box Ah, y la Y la Cámara de vídeo Es verdad Esto ahora no se enciende, tío No se enciende, macho Bueno Vamos a dejarla por ahí Misiones están todas hechas Joder Venga Pues nos llevamos esto Y esto Vale Luego vendría por la cámara Y el crucifijo Claro que también puede haber huellas En esta puerta O aquí en el interruptor No A ver Nada Y por dentro No, macho ¿Qué más llevo? Ah, el libro Pues ponlo ahí mismo Eh Coge esto Yo no hago más que apagarlo Y encenderlo Para ver si das respuesta Pero no, macho A ver Coge esto Danos una señal Manifiéstate Manifiéstate Danos una señal Manifiéstate Está tirando cosas por ahí Eh Mira La que está liando Vamos a mirar orbes A ver si por un casual Me llevo esto Y me llevo esto A ver Si veo orbecicos Míralo Orbes Orbes Y bajo cero A ver Bajo cero Y orbes Puede ser Ente, pesadilla O yurei Vale Pues venga Volvemos para dentro Eh ¿Cómo voy de esto? 62 Vale Se llama Ruth Taylor Pues venga Yo que sé Vamos a ver a la Ruth ¿Dónde tiro el crucifijo? Ah, mira Ha pintado Pues ya está Echamos y PAM A ver Me lo ha contado Interacción Vale Pues mira Ya que está esto hecho Vamos a cerrarle la puerta Para que esté tranquila Lo que no he visto Que tipo de fantasma es Coño Eh Escritura fantasma Es un yurei Osala What? Hola Me había parecido Que lo he escuchado Y a ver si encuentro el huesecito Va Hombre, el huesecito Mírale dónde está PAM Dámelo Dámelo Hola Gracias Alabámonos de aquí Era un yurei 140 pavos Bueno No está mal Movimiento paranormal El hermosato Me pido No sé qué más Coge Coge el clip Vale Vale Ya lo llevo yo Pesado Yo he cogido termostato Y MF ¿Os parece? Yo llevo termostato También Yo llevo termostato También ¿Pues qué es el termostato? Ah Chamba Poco Ponte cámara De fotos Pongo el libro El libro Ah, cámara, fotos O el libro O el libro Sí ¿Por qué no? El libro El libro El libro El libro Pues nos vamos ¿Cómo se llama el payo? Vámonos Vámonos Steven Jackson Y crucifijo Evento paranormal Sensor de movimiento ¡Al turrón! Familia de Michael No sé si lo sabéis ¿De Michael? Familia de Five Jackson Five Sí señor El hijo de Jack Para ser más exactos Ese mismo Por si no sabéis inglés Jackson Sí señor Joder Lo sé, lo sé Pero bueno Habrá que arriesgarse Pues que venga Mira Mira lo que hay aquí Oh Perra Un hueso Pues sí que me tenía Llego el reído Como la de fotos Bueno Luego Luego le hacemos Foto Espera 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 Ay Que llaman Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Cógelo Ahí Cógelo Ay Dios Es aquí 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 Otra vez No Otra vez Esa puta habitación No Aquí no me da MF A mí A mí A mí sí A ver Si me marca Vamos a por más cosas Lo dejo aquí ¿Cuánto MF? No lo sé MF2 Francesco Virgolini Me llevo esto Me llevo esto Y esto Crucifijo Avento paranormal Y sensor de movimiento ¿Habéis puesto sensor de movimiento? Yes Crucifijo ¿El libro también lo has dejado? Llevo en la mano El libro lo he dejado Yo llevo Spirit Box Y la linterna Ultra V Pues yo llevo ¿Qué llevo? Sal ¿Para qué? Sal de mi habitación No la marca como misión No hace falta Pues realmente es que no nos falta Llevar nada ¿No? No Cógete Cámara llevamos Crucifijo Si ves que tal Cógete otro crucifijo Si no Y así dejamos dos Recordad que yo llevo la cámara Si me mata Haré cogerla Ok Eso Vamos para allá Estaré justo a vuestro lado Vale No ha escribido Ahí he puesto Temperatura bajo cero Lo iba a decir 2 2 2 Nivel 2 No No me vale Hay que mirar lo de los orbes Jackson ¿Estás aquí? ¿Hay huellas? No No hay No tiene pinta Vale Pues hay que mirar Los orbes Pues vamos a ir para allá Voy Danos una señal Danos una señal Manifiestate Danos una señal No funciona esto Danos una señal Danos una señal Danos una señal Danos una señal ¿Hay orbes? Pues a ver Pues a ver Orbes y bajo a cero A mí es que no me va bien la Spirit Boss Danos una señal Danos una señal Danos una señal Vale, ahora voy para allá Esto no sé por qué lo tiráis fuera, leche Esto ahí Y otro en la otra esquina Y ya está, ya te protege Lo acabo de cambiar de sitio He puesto en la esquina de la habitación Y habría que poner otro en la otra esquina Si hablo con la Spiritbox es pesadilla En cambio, si es el MDC-25, consente Danos una señal Habló, habló, habló Habló, 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 habló Habló, 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 se lo he pagado Habló, oe Oye ¿Tú supiste? Me ha gritado en el oído. A ver si le hacemos una foto. ¿Tenéis cámara? Ya puedes apagar eso. Nivel 4. No, ese es Phoenix Box. No, es mi padre. Es pesadilla. ¡Ay! Le ha pegado una pata al libro. ¿No quiere escribir? Kill me, kill me, kill me. Este era vago, no iba al cole. Sí, se ve que sí. ¿Dónde está el clasifico? ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Joder, joder! Ahí, ahí. ¡Grita! Todavía. Calla, calla, Asimio. Que tiene que atacarnos. ¡Mátanos! O sea, espero... Que no, que así no se ataca. Y no nos protege nada un crucifijo. Tiene que aparecer por sí sola. ¡Que no ataque, coño! Dejarme una cámara. Lleváis más de una. ¡Steve Jackson! ¡Steve Jackson! Interacción captada. ¿Qué hace? Le ha hecho foto al cubo de... Le ha hecho foto al cubo de la... Pues no me ha contado. No. ¡Ataque! ¿Va a atacar? No sé. Puede ser. Quédate ahí, Sino. Escucha, ¿quién me deja una cámara? ¿O ha estado la otra en el camión? Yo... ¡Steve Jackson! ¡Quién lo más! Pues voy al camión un segundo. Ahora vengo. No, no hay otra, no hay otra, ¿eh? No hay otra. Toma, toma, ven. Si yo he visto dos, es para ir a buscar el muñeco Moodoo. La puerta, la cierra. A ver, ¿qué foto? Vamos a buscar el muñeco. Venga, va. ¿Qué foto ha hecho? ¿Qué es eso? ¡Steve Jackson! Está aquí. Aparece ya, loco. ¡Foto, foto! Ya le he hecho la foto. Ahora, vámonos. Vale, vale. Al lío. A ver. ¡Steve Jackson! ¡Steve Jackson! ¡Steve Jackson! Te vas a poner a fregar ahora. Sí, que mira cómo está todo. Este agua está sucia, lo sabes, ¿no? Sí, pero no cuenta, hombre. No, no. Si lo digo para que la cambie cuatro, porque si aunque le eche lejía, sigue siendo agua sucia. Ah, no. Esta casa se frega, sí. ¡Sí, Jackson! Mira, aquí hay otro muñequico. ¿Por qué me siguen los dos? ¿Otro muñeco, Voodoo? ¡Yas! No lo cuenta, ¿no? No lo sé. Encender las luces, a ver si se china. ¡Ay, ay! ¡Fiesta, fiesta! Escucha, si pillas algo de lo que mueva, o sea, si tira un bote y le haces fotos, es interacción, ¿eh? Una interacción. Eso. ¡Steve, hijo mío! ¡Qué axón, bro! Vale, sí, interacción, ya tenemos. Solo falta una foto, o sea, que al que mate, que no nos mate. A ver, vamos al camión, a ver si encontramos la otra cámara. Pero yo creo que no hay, ¿eh? Os aviso. ¡Foto, foto! Te has puesto delante, Cristian, no me va a contar cómo faltan más, ya no le puedo hacer la foto. ¿Me vuelvo transparente como él? Sí. ¡Steve Jackson! Ya no le llames, ¿para qué? Si, ya no podemos hacer la foto. Yo juraría que había otra cámara. ¿Habas para la última foto o qué? Nada, claro. ¡Francesco Virgolini! Joder, ¿por qué juraría yo que había otra cámara por aquí? Ha contado con mi interacción. Ya, lo he visto. Bueno, pero ya tenemos todo hecho. Mira las corduras, es que se nota o no se nota. Pues nada, vámonos. Está marcado, ¿tenéis marcado? Pesadilla. Sí, 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 sí. 200. Increíble. Increíble. Y nada más, gente. Hasta aquí, ya habéis podido ver que han sido dos partiditas muy rápidas. De hecho, hemos visto al fantasma una sola vez y en la segunda partida, porque le estábamos llamando demasiado para ver si le podíamos hacer la foto, pero finalmente no ha podido ser. Pero bueno, han estado muy interesantes y yo creo que ha sido un contraste bastante, pero que bastante bueno. Nada más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si es nuevo, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Canal de Twitch, abajo en la descripción. Ya sabéis donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.